La Vida Sé que hay muchas mujeres que eligen la perdición Por eso yo soy respetada, por luchar con honor Solo tenemos un tiro, de ganarlo o perderlo Disculpen que se los diga, ya ven que no ando con cuentos Hay que vivir esta vida, sin prejuicios ni quejas Saben que eso no sirve, porque nos trae tristezas Hay que vivir muy alegres, olvidando lo que nos duela Llorar no sirve de nada, sonreírle a lo que venga Por ahí dice la gente, que lo que te hace mal Es mejor darle la espalda, si quieres vivir en paz Yo siempre he sido alegre, de un corazón muy valiente Y si a muchos no les gusta, ni modo que voy a hacerle No estamos pa' complacer, siento que nadie lo vale Al único que hay que agradarle, es a Dios, que es nuestro padre Hay que vivir esta vida, sin prejuicios ni quejas Saben que eso no sirve, porque nos trae tristezas Hay que vivir muy alegres, olvidando lo que nos duela Llorar no sirve de nada, sonreírle a lo que venga ¡Y arriba Jalisco!